Hoy estamos haciendo un ejercicio de fortalecimiento de la política TDA más calidad. Iniciamos nuestro proceso de autoevaluación con fines de la acreditación institucional con una importante conferencia del doctor Helmut Treff, que nos trae unos elementos del Acuerdo 02 de 2020 y todos los cambios normativos en materia de acreditación y reacreditación institucional de programas, planes de mejoramiento y una cantidad de elementos que van a entrar a fortalecer el ejercicio de la cultura del TDA, de la cultura de calidad de nuestra institución universitaria. Me hacen una pregunta muy importante y es cuál podría ser como el tema o ese conjunto de temas, esa familia de temas a los cuales la institución le podría apuntar para lograr una reacreditación y una reacreditación tan importante como la que obtuvo ya la institución, porque obtuvo una acreditación institucional por ocho años, que es casi que el plazo máximo. Yo diría que el tema más importante que está muy claramente señalado en el Acuerdo 02 del CESU es pensar en temas de resultados e impacto, porque digamos en los procesos anteriores de acreditación se daba mucha importancia, se le sigue dando, pero se le da mucha importancia a las capacidades, o sea, cuántos profesores tengo, cuántas aulas, etc. Y ahora es un cambio de mentalidad porque debemos empezar a pensar qué logro con esas capacidades que tengo. Ese es el tema de los resultados y sobre todo qué impacto tengo, ojalá positivo, sobre mi área de influencia, sobre la sociedad con esas capacidades y ese es el tema de los impactos.